El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo décimo de San Juan. Estos Evangelios durante la semana quinta de cuaresma tienen un carácter un poquito incómodo porque si nos hemos dado cuenta en todos estos últimos pasajes del Evangelio siempre aparece una confrontación, una discusión. Es decir, el aspecto polémico de la figura de Cristo se hace completamente visible. Esta no es una enseñanza fácil de asimilar. Yo creo que nosotros estamos acostumbrados, y con toda razón, estamos acostumbrados a ver a Cristo ante todo como aquel que nos sana, nos salva, nos ayuda, nos levanta. Y podríamos decir que es un poco incómodo ver todos estos pasajes en donde lo único que está a la vista es la discusión, la confrontación entre las autoridades judías y Cristo. Parece que están buscando de una y de otra forma cómo acusarlo, de qué acusarlo. Hoy, por ejemplo, están a punto de apedrearlo. ¿Qué papel cumplen estos pasajes? Entonces, nosotros, los que hemos conocido tanto del amor de Dios, ¿qué podemos aprender de estos pasajes donde lo que aparece es una discusión y otra discusión y otra pelea de qué sirven estos pasajes? ¿Por qué tenemos esto en nuestra liturgia, o aún más? ¿Por qué lo tenemos en la Sagrada Escritura? Indudablemente, para bien nuestro, el Espíritu Santo ha querido que estas palabras queden ahí para salud nuestra, para bien nuestro. Bueno, admitámoslo en fe, pero preguntémonos cuál es el bien que se sigue de todas estas peleas que están a punto de apedrearlo, que lo están acusando, que lo malinterpretan. ¿Cuál es el bien que surge de todas esas discusiones? Pues esas discusiones nos ayudan a descubrir la verdad de Jesucristo. Nos ayudan precisamente a no quedarnos con un Cristo que está simplemente a nuestro servicio y a nuestro acomodo. Porque una gran tentación que todos tenemos es quedarnos con Cristo simplemente como un servidor de nuestras necesidades o como un parche para nuestros problemas. Lo mismo que en algunos autos, que creo yo ya van siendo bastante antiguos, cuando se daña una rueda, neumático, goma, dicen en otros países, cuando se daña una rueda, se le pone un parche. Pues nosotros tenemos siempre la tentación de convertir a Cristo como nuestro parche. Es decir, yo sigo andando mi vida, yo sigo llevando mi vida, pero si tengo un problema, pues que Cristo me lo arregle. Si me siento mal, que Cristo me haga sentir bien. Si no me sale bien un negocio, pues que Cristo arregle las cosas para que me salga bien mi negocio. Y entonces terminamos poniendo a Cristo simplemente como un lacayo que está arreglando lo que nosotros somos o está sosteniéndonos para que sigamos en nuestro propio camino. Estas discusiones, en el fondo, nos llevan a preguntarnos si de verdad hemos entendido quién es Él. Si de verdad hemos entendido cuál es su misión. Por ejemplo, en el texto de hoy, es sorprendente cómo Cristo mira su tarea, no simplemente como mejorarnos éticamente, mejorar nuestro comportamiento, mejorar la convivencia social. Lo que a Él le interesa no es simplemente que nosotros seamos mejores ciudadanos o gente que se porta mejor en la casa. No es un problema simplemente de comportamiento. Fíjate las palabras de Cristo. No está escrito en su ley, yo les digo, son dioses. Lo que está recordando Cristo aquí es que el objetivo último de nuestra fe, el objetivo último de nuestra religión, no es simplemente portarnos bien. La dimensión ética es muy importante, nadie lo niega. Y necesitamos buenos padres de familia, buenos ciudadanos, buenos gobernantes, profesionales que tengan altos estándares éticos. Todo eso lo necesitamos, pero la religión no es solamente eso. La religión no va en primer lugar para eso. El objetivo principal de la religión es la plena comunión con Dios. Es llegar a la plenitud de la comunión con Él. Ese es el propósito. Eso es lo que queremos. Entonces, quizás tenemos que revisar nuestra idea de religión. El Jesús de los parches, el Jesús que repara mi vida para que yo siga como a mí me parece, no cabe ahí. Lo que realmente importa, lo que realmente interesa es mucho más. De lo que se trata es de llegar a una plenitud de unión con Dios hasta el punto de que se cumpla lo que nos dice el apóstol San Pedro cuando declara que nosotros somos partícipes de la naturaleza divina. De eso es de lo que se trata cuando hablamos de religión. Y ese es el papel de estas discusiones. Ese es el papel de estas polémicas. Que nos preguntemos, ¿de verdad conozco a Cristo? ¿De verdad sé para qué ha llegado mi vida? ¿De verdad sé hasta dónde me quiere llevar? Para muchos de nosotros la respuesta es apenas lo estoy aprendiendo.